Tengo mil problemas, ninguno solucionado Tengo mil problemas, ninguno solucionado Pago mi condena como un pájaro enjaulado Esquivar la trena, lo mejor que me ha pasado Corré por mis venas, todo el odio desatado Lo tengo muy claro, sé que moriré temprano Lo siento de veras a quien haya defraudado No tenía nada, pero sonaba muy bravo Y ahora tengo menos de lo que me había tocado Y me dicen, Guille, qué coño es lo que ha pasado Lo tenías todo, pero no fue valorado No tengo de nada, pero los tengo a mi lado Todas esas vainas ya me han hecho estar cansado 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 Le pido perdón a mi madre la primera Por las vainas de pequeño y todas las que quedan Me suda la polla y a la vez me desespera Se pudren igual flores de la primavera Tú lo sabes, pana, que no trato con cualquiera Me suda la polla lo que esté pasando ahí fuera Lo mantengo puro como siempre a mi manera Échame una cuerda cuando todo me supera Todos los putos días viendo la muerte de cerca No me voy a suicidar y a cerrar esas puertas Tengo que pulir el drama pa' saldar las cuentas No esperes nada de nadie cuando todo se tuerza Lo tengo muy claro, sé que tengo muchas taras Me acuerdo de Peque cuando nada me importaba Dime lo que piensas, pero dímelo a la cara Tengo que saltar el muro, pero ponen trabas ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.